Estoy solo en un cuarto vacío Donde solo se respira soledad Y recuerdos malditos Que me roban la paz ¿Cómo saber que me iba a equivocar? Si el amor ciega No te deja ni pensar Me equivoqué de princesa Por tu castillo yo construí Pa' poder vivir juntos y ser feliz Me equivoqué de princesa Dometí que nunca me iba a dejar de ti Tú fuiste la que se alejó de mí Ahora la casa se siente sin ti bien triste y vacía Me arrobo en tres sábanas frías Sin alegría Mi desahogo es esta letra hecha melodía Yo te lo di todo Y tú diste casi nada Te tiraste al lodo Y dices que no eres mala Síguelo por ahí que bien te vaya Porque ya yo no creo en tus palabras Ahora primero soy yo Segundo también soy yo Yo no creo en amor Ahora comprendo porque en este mundo Nadie está pa' eso Ahora primero soy yo Segundo también soy yo Yo no creo en amor Ahora comprendo porque en este mundo Nadie está pa' eso Me equivoqué de princesa Porque un castillo yo construí Pa' poder vivir juntos y ser feliz Me equivoqué de princesa Dometí que nunca me iba a dejar de ti Tú fuiste la que se alejó de mí Yo sé que también te tocará a ti Alguien que te haga sufrir Ese día te acordarás de mí Y sentirás el dolor que yo también sentí Lo que se hace aquí se paga A mí no me diste la espalda A mí no me diste la espalda A mí no te diste un amor que vivía por ti Para pronto será nada Y eso no se rescata Adiós que ya me toca Ahora primero soy yo Segundo también soy yo Yo no creo en amor Ahora comprendo porque en este mundo Nadie está pa' eso Me equivoqué de princesa Porque un castillo yo construí Pa' poder vivir juntos y ser feliz Me equivoqué de princesa Dometí que nunca me iba a dejar de ti Tú fuiste la que se alejó de mí Te tocará a ti perder Y te darás de cuenta que tú fuiste la culpable Y te darás de cuenta que ya no será lo mismo De que por este ser cliente Dileuralla en la mente del equipo Me equivoqué de princesa Y te darás de cuenta que tú fuiste la que se alejó de mí Simplemente trabajando con los menores Me equivoqué de princesa Ya no será lo mismo Te darás de cuenta que tú fuiste la culpable de princesa Y te darás de cuenta que tú fuiste la culpable de princesa